Y bueno amigos, tenemos la fecha confirmada para nuestro sexto torneo de ajedrez blitz para suscriptores y seguidores del canal. Torneo el cual por supuesto corresponde a este mes de enero. Y la fecha confirmada es el sábado 20 de enero a las 14 horas de Chile. Por supuesto es la misma hora en la que hemos desarrollado los anteriores torneos. Y por supuesto dejaré también en la descripción del video el horario de tu respectivo país. Mencionar también que este torneo se desarrollará en Chess.com, la página de ajedrez online más grande del mundo. Y para jugar este torneo debes ser miembro de nuestro club de ajedrez aquí en Chess.com. Si aún no lo eres te explico cómo encontrarlo y entrar a nuestro club. Debes acceder aquí en compartir, luego en clubes, haces clic. Bueno, a mi me aparece inmediatamente partidas inmortales en Youtube, nuestro club. Puesto que soy el creador y además miembro del mismo. Pero probablemente si tú no estás en el club no te va a aparecer nada. Entonces aquí en esta franja debes escribir partidas inmortales. Enter y te va a aparecer inmediatamente nuestro club pinchas partidas inmortales en Youtube. Debes solicitar ingresar y yo gustosamente te daré el alta y podrás ser parte de nuestro club. Y es aquí en este muro de nuestro club donde yo pondré una hora antes del torneo el enlace para que te inscribas y puedas jugarlo. Así es que muy atento con eso. Recordarles que se espera realizar 12 torneos. De los cuales ya llevamos 5. Iniciando en el mes de agosto del año 2017, donde Lucas0720, este niño sub-10 del Perú, ganó las versiones de agosto y septiembre. En octubre del 2017 ganó el chileno Chesumare. En noviembre el argentino Rojito. Y en diciembre un curioso doble empate en el primer lugar entre el maestro fide chileno jorquerino. Y el fortísimo jugador español profesor de ajedrez. Además, mencionarte que el campeón de cada torneo mensual gana una suscripción diamante por un mes cortesía de Ches.com. Y como tenemos aquí también una tabla acumulada, el campeón de campeones, es decir, el jugador que logre ganar más campeonatos, ganará una suscripción diamante por 12 meses, un año. Pero también tenemos premios para el segundo y tercer lugar del global, no así del mensual, del global. Quien sea segundo lugar en la suma total de estos torneos, obtendrá una suscripción diamante por 6 meses. Y el tercer lugar, una suscripción diamante por un mes. Podemos ver que aquí tenemos la tabla acumulada, donde Lucas0720 ha obtenido 6 puntos, porque como vemos acá abajo, el primer lugar obtiene 3 puntos. 3 más 3 son 6. Los segundos lugares obtienen 2 puntos y el tercer lugar, 1 punto. Por lo tanto, tenemos que Lucas, por haber ganado 2 torneos, tiene 6 puntos. Rojito tiene 7, puesto que ha ganado 1 torneo, teniendo 3 puntos, pero ha sido 2 veces segundo lugar. Chesumadre tiene 3 por haber ganado un torneo. Mazzetic tiene 3 por haber salido segundo en un torneo y tercero en otro. Alejandro Pert, de Argentina, tiene 1 punto. Ray Rada, de Venezuela, 1 punto. Pro Soxful, de México, 2 puntos por haber sido segundo lugar en el torneo de noviembre. Adarnes, nuestro colaborador, tiene 1 punto por haber sido tercero en el torneo de noviembre. El maestro Fide Jorquerino y profesor de ajedrez tienen 3 puntos por haber sido campeones del torneo de diciembre. Y Eduardo Soto Rodríguez tiene 1 punto por haber sido tercer lugar. Así es que, anímate, participa y veamos quién va a ser el campeón. Y finalmente, mencionarte que esta transmisión de este torneo será realizada en nuestro canal de Twitch. www.twitch.tv slash partidas inmortales. Realizaremos una previa desde nuestro canal de YouTube, pero luego todos nos iremos a Twitch, porque el uso de Twitch también es el convenio que tenemos con chess.com. Así que, tienes algunos días para entrenar, prepararte y jugar con todo. Para conquistar un lugar de privilegio en nuestro torneo. Chau, chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además, haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.